Si tu supieras lo que yo daría por tu amor Ya no le tirarías a ese perdedor Que no te valora, que no te desea Como yo, yeah Si tu supieras lo que significas para mi Se abriría el universo ante ti Y si no pasarías ni una noche fría Si mi amor Yo sé que piensas que él te quiere muy bonito Y que por ti llegaría al infinito Pero ahora tú lo llamas buscando cariñito Y él te dice chica, te hablo más gratuito Bebé, tú no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere a una chica que le implore Solo por un abrazo o por una caricia Y que no valores tu magnífica sonrisa Y yo aquí loco